Estamos ready para San Valentín ya. Feliz día de San Valentín. Hoy en nuestra sección Les Rufo Travel estamos directamente desde Walmart. Siempre con nuestra mascarilla pueta, respetando las leyes de aquí de higiene y seguridad. Guantes, mascarilla, siempre con el debido respeto. Señores, vamos a ver que hay aquí en Walmart. Estamos en el área de las frutas, verduras. Estamos también cerca del deli, aquí. Vamos a entrar en el área de la panadería, aquí. El bakery, está bien surtida. Podemos ver todos tipos de panes, postres, de todo. Aquí hay de todo en Walmart. Gracias. 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 Vemos que ya está todo ready para San Valentín, aquí en Walmart. Mi gente, esto fue un recorrido rápido por aquí, por Walmart. El lugar es bien inmenso. Hay de todo para el hogar, automóviles, comida, de todo. Espero que les haya gustado este corto videíto. Estamos ready para San Valentín ya. Feliz día de San Valentín. Hoy en nuestra sección Les Rufo Travel, estamos directamente desde Walmart, siempre con nuestra mascarilla pueta, respetando las leyes de aquí de higiene y seguridad, guantes, mascarilla, siempre con el debido respeto. Señores, vamos a ver que hay aquí en Walmart. Estamos en el área de las frutas, verduras. Estamos también cerca del deli, aquí. Vamos a entrar el área de la panadería, aquí. El bakery, está bien surtida. Podemos ver todos tipos de panes, postres, de todo. Aquí hay de todo en Walmart. Aquí hay de todo en Walmart. Vemos que ya está todo ready para San Valentín, aquí en Walmart. Mi gente, esto fue un recorrido rápido por aquí, por Walmart. El lugar es bien inmenso. Hay de todo para el hogar, automóviles, comida, de todo. Espero que les haya gustado este corto videíto.